Solo un padre y una hija hablando. Oh, parece que Tom se enamoró. Sí, definitivamente está enamorado de Hailey. Parece que a Hailey también le gusta. Oh no, un papá oficial de policía se convertirá en un problema para esta pareja. Está furioso. Tal vez todos necesitan calmarse. Esta conversación terminó. La pobre Hailey está realmente molesta. Es una situación difícil. Papá policía quiere proteger los sentimientos de su hija. Es el único que sabe que es lo mejor. Está bien que dos personas enamoradas se tomen una selfie juntas. Pero solo hasta que llegó el papá policía. Wow, realmente le gusta la fotografía. Bien, a la izquierda. Más. Oye, ¿por qué tan serios? La foto se verá genial. Ni lo digas. Ese es el fondo inusual para una foto romántica. Algo anda mal con la foto. Así es, necesitamos un retrato. Una pequeña adición y podemos empezar. Tom encaja perfectamente en el fondo blanco y negro. ¿Qué escena tan triste? The Nerd al ladrón en pocos minutos. Eso fue una transformación. Una pequeña transformación y el padre policía está listo para seguir a su sospechoso. No puedes pasar por alto ni el más mínimo detalle. Un minuto de poesía tan romántico, Tom. Es tan sensible. Este poema tocó el alma de Hailey. Pero al policía no le importa la poesía. Es tan genial. El corazón de Hailey se derritió con las palabras de su novio. El papá policía está furioso. Pobrecito. ¿Qué es todo ese cariño? Ups, alguien tiene una mascota sorpresa. Sin besos delante de papá. Probablemente duele. El pobre Tom aún no sabe con quién está tratando. Ahora tiene las manos y los pies atados. Tal vez Hailey debería tratar de usar un enfoque amable con su estricto padre. Oh, ¿qué es eso? Es el comienzo de una nueva investigación. Bien, siguió el protocolo. No puede perder ninguna prueba. El papá policía está consternado. Este procedimiento no es agradable. Y ahora la etapa final. Todo parece estar bien. Bien, puedes relajarte. ¿Qué hay aquí? Oh, ¿de verdad? Las huellas del crimen son tan innegables. Es triste que el oficial de policía no esté al día con la moda. Parece que salió bien. Los jeans lucen bastante elegantes. Y le quedan bien. Es un atuendo genial. Un invitado en la casa es un desafío para el papá policía. Tendrá que interrogar a Tom. Eso es un truco. Todo comenzó tan bien. La vida puede ser impredecible. Es tan injusto. Ahora Hailey se encargará de ello. Sí puede. Guau. Esperemos que los muros de la prisión puedan soportar un ruido así. Hasta los barrotes están temblando. El policía no está dispuesto a rendirse. O sí. El ingenio de los criminales no tiene límites. ¡Qué grosero! Este ladrón no tiene conciencia alguna. Es un intercambio interesante. Un ramo de malvaviscos es un regalo perfecto para su dulce chica. Se ve tan bonito. ¡Qué delicioso! El peligro está cerca. Una trama como esta es digna de un Oscar. Solo un minuto. Sin cambios. ¿Papá policía tiene el papel de revisor? ¡Qué asco! Este polvo es asqueroso. Eso no es agradable. Y ahora es el turno de Hailey de ponerse nerviosa. Un detective atento es la verdadera amenaza de Tom. Gracias por la ayuda. Empieza la persecución del siglo. Ahora los roles se invierten. Desafortunadamente Hailey no resultó herida. ¡Mira esta linda familia! ¿Y también hay un bebé? Es la peor pesadilla del padre policía. Necesita comer algo lo antes posible. Segué dos indulces. No quedan migajas. Es hora de entrar en pánico. ¡Qué hallazgo valioso! ¡Y decepcionante! Doctor, necesitamos un doctor. Sin embargo, las zonas también pueden ayudar a resucitarlo. ¡Mmm! Se ve delicioso. El paciente vuelve lentamente a sus sentidos. Ahora se siente absolutamente bien. El papá de Hailey está más saludable que nadie. Tom de nuevo. ¡Qué día tan estresante! El papá policía es un chef talentoso. ¡Qué fuerte apretón de manos! Puedes perder una mano de esta manera. Tal vez Tom obtendrá una buena predicción de una galleta de la fortuna. ¡Mmm! Es una búsqueda misteriosa. Pero no hay motivos para preocuparse. Lo más importante es caminar por el camino correcto. ¿Por qué necesitamos tanto papel? ¡Mmm! Pero hay un problema con la dirección. ¡Es una trampa! Y el naranja es realmente el color de Tom. El olor de un sándwich está volviendo loco al pobre policía. ¡Mmm! ¿Qué se atreve a molestarlo? El atento Tom no pierde la oportunidad de agradecerle al padre de Hailey. Es imprudente. Ahora tiene información valiosa para compartir. ¡Prepárense! Algo salió mal con el arma. Es demasiado comestible, ¿sabes? No saldrás de la cárcel. No puedes engañar a este policía. Ley y orden. Nada puede separarlos. Ni siquiera los barrotes de la prisión. Un delicioso cóctel de Hailey anima a Tom. ¡Mmm! ¿Pero cómo lo alcanza? ¡Mmm! Tiene una idea. Genial. Este sorbete largo te ayudará. El tamaño realmente importa. Hay algo mal. Es hora de la creatividad. Hay un montón de cosas innecesarias. ¿Realmente necesitamos esto? ¡Oh! Una mano de la familia Adams. ¿Alguien perdió un paraguas? Tom no le teme a la lluvia. Especialmente debajo del techo de una prisión. ¿Qué tal algo de música? Finalmente encontró la cuchara. Es una lástima que no sea mágica. No sirve de nada. Estas magdalenas fueron cocinadas con amor y cuidado. Pero también tienen un ingrediente secreto. ¡Wow! ¡Son hermosos! Pero la bandeja es demasiado grande. ¿Cómo se come eso sin morderse los dedos? ¡Ups! Un regalo de metal. ¿Tom será libre? No. Está a punto de quedarse aquí por mucho tiempo. Al menos dos magdalenas estaban ricas. ¿Cómo puedes agradecerle a un policía rudo? No hay forma. No hay forma. Reemplazar los lazos de amor con esposas reales. Fácil. Hailey está en la escuela. Pero el papá policía pensó en todo. Bueno, casi. Ahora Hailey está bajo la escrita supervisión de sus padres. Como siempre. ¡Wow! ¡Qué suerte! Es hora de hacer algunos movimientos acrobáticos con el trapeador. ¡Cuidado! No puedes despertarlo. Un ligero masaje facial con la fregona. Objetivo alcanzado. La fiesta va genial. Estos chicos son tan geniales. Este policía está armado, pero no es realmente peligroso. ¿Un escape de nuevo? ¡Es un fracaso! El papá policía está listo para todo para ayudar a su hija. ¡Ahora tiene pareja! ¡Estupendo! ¡Eso es un fantasma! Pelear es lo último que hay que hacer. Alguien no está contento consigo mismo. ¡Dios mío! ¡Es tan ruidoso! ¡Qué espectáculo tan interesante! Bueno, no juzgues a un libro por su portada. Resulta que Tom es bueno peleando. El plan del padre fracasó. Los perdedores lloran. Cuando las personas enamoradas quieren estar juntas, no puedes interponerte en su camino. ¡Es tan lindo! Tom y Hailey son una pareja perfecta. Mira, está dibujando un corazón. Nos preguntamos. ¿Pueden tener suficiente el uno del otro? Aquí viene el papá. ¿A dónde irá sin él? No puede ser. Un policía duro se volvió blando. Eso es poco probable. ¡Qué lindo retrato familiar! Ahora ellos dos permanecerán juntos para siempre. El papá puede dejar de preocuparse ahora. Todo está bajo control. ¡Guau! Esa fue una confesión valiente. Parece que Tom espera escuchar lo mismo. ¡Y no se equivoca! ¡Bingo! Hailey está locamente enamorada de él. La conversación en línea puede durar para siempre. Era la tercera hora de sus mensajes de texto. Y aquí está el padre cariñoso. Cariñoso y curioso. Sin privacidad. Ahora Tom está a punto de tener una dura charla. ¿Cómo es eso posible? Un par más de frases inofensivas. ¡Listo! ¿Por qué torturar a un chico enamorado así?